No sé lo que tú tienes, no te pasa, no ella te puede ir pa' tu casa, no ella te puede ir. Date valor si quieres, tú que te me amenaza, no ella te puede ir pa' tu casa. Y la señorita tonto quiere que ole pipi, quiere que le meta unuringi traka traja traka trigtiguito. Qué retic basically quiere que le meta unuringi traka traja traka triga Tiene, me queden, una calla 나서 la copo, ah. Piense que yo soy un divi. Piense que yo soy un divi. ¡Olé! Todo es una niña. Supón que es tónica eso no me define. Me cambia la tónica. No se llama lago. No se llama bonica. Lo único que sé que es un bono de pipi. Mira. Todo sí que ha libido. Follow, ame tú un toco baso. Ahora no me escriban y me amen mi niña, que después te dejo pa'lá. Y la señorita, tú, tú. Tienes que darle a pipi. Tiene que le manda tu link indagar. Tan, 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 triki, todo, brr. Ventele que yo soy jibi, ventele, brr. Quiere que le meta pulik y tra, ca, tra, tra, ca, triki, la señorita, todo. La señorita, todo, quiere que ole pipi, quiere que ole pipi. Quiere que ole pipi. Sabes que yo soy loco, los frangas son loco, ven, sabes que yo soy loco, sabes que yo soy jibi. Ay, yes, out of the night. Todo el mundo preparado para cantar la lina, en fin, me quedamos cantando. Los terrenos se merecen poco, estoy en caliñeco, así llegue maralo. Pa' llelo te quema la jovena, pa' llelo la pana se quema. No me tomo todo pa' cantar y no te me, pa' qué, pa' que brrr, candela. Toma tú, 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 vengo. Yo la señorita toto, señorita toto, señorita toto. Todos los son los, ay, todos los son jipi. Todos los son jipi. Sigue, 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 venzando los son jipi.